Un total de 16 personas fueron condenadas a muerte por un tribunal de Bangladesh tras quemar viva a una joven de 19 años, quien había denunciado acoso sexual por parte de un directivo del centro escolar donde estudiaba, además de dos compañeros de clase. La joven denunció al director de la escuela, quien también formaba parte de los sentenciados por acoso sexual, pero al rechazar retirar la denuncia, los hombres la rociaron con queroseno y la quemaron. Los involucrados intentaron hacer pasar el asesinato como suicidio. Shahahan Zahu, abogado de la familia de Nursat Jahan Rafi, asesinada en abril pasado en Feni, señaló que los acusados fueron sentenciados a muerte bajo la sección 4 y 30 de la Ley para la Supresión de la Violencia contra las Mujeres y Niños, que se refiere a asesinatos con sustancias inflamables y complicidad. El asesinato de la joven conmovió al país y provocó una serie de protestas que exigían justicia. El juicio ha sido uno de los más rápidos en un país donde tales casos suelen tardar años en concluir.